Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo voy a hablar del nuevo evento de Comunidad de Morís, en el que tendremos que juntarnos toda la comunidad para cumplir un objetivo y así conseguir una recompensa. Las recompensas de la semana pasada fueron esta cabeza de saurio para todos los personajes y una cabeza de rach para todos los personajes también. Dejaré los códigos tanto aquí en la pantalla como en la descripción y el desafío de esta semana va a ser extraordinariamente cooperativo, ya que no solamente lo vamos a tener que completar entre la comunidad, sino que vamos a tener que completar cualquiera de los dos asaltos, ya sea el asalto de Maliguan, que está aquí, o el asalto de los guardianes, que está aquí, en cooperativo de 4. Así que si no tenéis amigos, venid a mi streaming. Voy a estar haciéndolo en directo cada vez que pueda, más que nada porque yo tampoco tengo amigos con los que jugar, así que lo haré en directo con vosotros, dejaré la partida abierta por si os queréis unir y completaremos el takedown de Maliguan o el takedown de los guardianes. Hay que completarlo 65.000 veces en equipos de 4, así que simplemente eso, juntaos con 4 personas, ya sean amigos de vuestra lista o randoms, y completad el asalto de Maliguan o el asalto de los guardianes. Para desbloquearlos tendréis que primero pasaros la historia y cuando os paséis la historia os vais a Santuari y en Santuari tendréis la misión secundaria. Una de ellas está aquí, al lado de Marcus, debajo de la escalera que lleva a Maurice, y el otro está en el despacho de Tannis. Es un cristal brillante que te lleva al asalto de los guardianes. El más sencillo de los dos sería el de Maliguan, más que nada porque es más corto y porque el asalto de los guardianes es, vamos, un grano en el culo. Hay muchas cosas que hacer, te puedes morir muy fácilmente en muchas partes simplemente porque hay que hacer parkour, y es bastante molesto porque muchos enemigos tienen muchas barras de vida o muchos momentos de invencibilidad. Así que recomiendo hacer el de Maliguan, pero haced el que más os guste, sinceramente. Una vez lo completemos, conseguiremos la cabeza Skagwave, que es literalmente una cabeza de Skag con una peluca afro. Y nada, lo dicho, si queréis hacerlo conmigo, uy, eso suena fatal, meteos en mi stream, dejaré mi enlace en la descripción, siempre dejo mi enlace a Twitch en la descripción. Y cuando esté en directo, dejaré la partida abierta y simplemente os podéis unir y hacer el take down conmigo. El evento habrá empezado cuando haya publicado este vídeo, es decir, cuando veáis este vídeo publicado, ya estará el evento y los únicos requisitos para participar es estar conectado a Internet. No tenéis que empezar ninguna misión ni nada, simplemente con estar conectados a Internet. Cada vez que completéis esto en cooperativo, pues se contará. Y cuando lo completemos 65.000 veces, nos darán la recompensa. No hay ningún tiempo límite ni nada, simplemente eso. En cuanto lo completemos, nos darán la recompensa. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Hasta otra. Coño, que de Wedding's Invitations. ¡Ah, mordisquitos! Podéis apoyar mi canal reservando el Tiny Tina's Wonderlands con mi enlace o usando mi código FilthyEagle en Epic. Si lo hacéis, pasadme a Captura por Twitter o por Discord y os pondré aquí al final del vídeo. Muchas gracias. ¡Maldito! ¡Gracias! Gracias por ver el video.